Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de la semana. Iniciamos con el reporte de nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, que nos cuenta sobre el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Adelante, Cristina. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Tras nueve semanas consecutivas de descensos en el número de muertes globales por COVID-19, del 5 al 11 de julio se registró un aumento del 3% con respecto a la semana anterior, con más de 55.000 fallecimientos, según ha informado la Organización Mundial de la Salud. Además, la cantidad de contagios sigue en aumento, con cerca de 3 millones de casos reportados en la última semana, un incremento del 10% con respecto a lo anterior, lo que eleva a 186 millones el total de contagios en el mundo desde que comenzó la pandemia. Por países, los que reportaron las mayores cantidades de nuevos contagios en la última semana fueron Brasil, India, Indonesia, Reino Unido y Colombia. Además, la variante Delta, con altos niveles de transmisión, ha aparecido en 15 países nuevos en los últimos siete días, hasta superar el centenar. Pese al aumento de casos globales, las aerolíneas han pedido a los gobiernos que no requieran una prueba de vacunación anti-COVID para entrar o salir de sus países en línea con las recomendaciones establecidas por la OMS. Dichas recomendaciones también piden que los pasajeros vacunados completamente o que hayan superado la enfermedad no requieran una prueba PCR o pasar una cuarentena. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha informado de que, debido a la pandemia, casi 23 millones de niños en el mundo no recibieron en 2020 una de las vacunas más habituales contra la difteria, el tétanos y la tosferina, una cifra que supone un retroceso de 10 años en los programas de vacunación globales. Esto ha provocado un alza en el porcentaje de menores desprotegidos de 3 puntos hasta el 17% mundial, una cifra que no se alcanzaba desde 2009. También esta semana la OMS ha advertido sobre la práctica de mezclar vacunas contra la COVID de diferentes fabricantes en una misma persona. Primero de todo, la OMS ha aclarado que las personas que se vacunan contra la COVID-19 no deben decidir el mezclar dosis de distintas fabricantes, sino deben seguir los consejos de las agencias de salud pública. Las dudas con respecto a la combinación de diferentes vacunas han resurgido a raíz de ensayos clínicos de la Universidad de Oxford, que muestran una mayor probabilidad de fiebre y efectos secundarios leves en pacientes mayores de 50 años que primero recibieron una dosis de AstraZeneca y después otra de Pfizer. Hace un mes, asesores de la OMS, tras observar ensayos clínicos anteriores, dieron luz verde a esa combinación, una primera dosis de AstraZeneca y una segunda de Pfizer, en caso de falta de suministro de vacunas de la fabricante sueco-británica. Reporto desde Ginebra, Cristina Gallego, para el programa Coronavirus la Pandemia. En el segundo año de la pandemia de COVID-19 son los jóvenes los de mayor riesgo de contagio. Desde hace 72 días ya se advertía sobre un nuevo repunte de personas enfermas por COVID-19, principalmente en jóvenes. La apertura de bares, antros, discotecas, eventos deportivos y las vacaciones de verano son, al parecer, el escenario de mayor riesgo por el acelere de contagios, una historia que por segundo año consecutivo se repite. La omisión a la advertencia de los organismos de salud mundial, a un tercer repunte en algunos países y hasta quinto en otros, de nuevo toca la campana de alerta. La COVID-19 está acompañada de alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Dos de estas variantes, consideradas de alto riesgo, y están en la mira fija por los investigadores por su alta contagiosidad y resistencia, al parecer, a ciertos medicamentos y vacunas. Ayer se vivió uno de los juegos de fútbol más vistos a nivel mundial. Las imágenes mostraban a aficionados jóvenes en el estadio de Londres sin el uso de cubrebocas ni en el cuidado del distanciamiento. Dos aspectos considerados por la OMS que deben mantenerse. Los países europeos se enfrentan a una quinta ola pandémica. Desde el año pasado no han podido bajar la escala coronaria. Los especialistas lo atribuyen a la apertura de espacios recreativos. En las Américas, desde junio pasado a la fecha, las hospitalizaciones y muertes en la población joven va a la alza, una situación calificada como trágica. Brasil y Chile han cuadruplicado los casos. La población económicamente activa, segunda, tercera y cuarta década de la vida son de mayor riesgo en este segundo año en que transita el virus SARS-CoV-2. Aunque tienen menos enfermedades preexistentes, advierten que pueden permanecer en los hospitales más tiempo. La Organización Panamericana de la Salud exhortó hace 70 días a los países a estar preparados con camas y con personal de salud para el aumento de la demanda hospitalaria para julio-agosto de este año, al subrayar que el personal de salud existente debe recibir apoyo después de haber operado en modo de crisis durante tanto tiempo. El incremento de casos en las últimas seis semanas ha estado predominando en el grupo de edad entre 25 y 45 años. La mayor parte no está vacunada, por lo que representa un riesgo importante, ya que al infectarse se disemina la enfermedad COVID-19 a otros sectores vulnerables. Informo, Isaura López Villalobos. Entre los factores de riesgo que presentan los jóvenes ante COVID-19 está un cóctel de enfermedades crónicas también degenerativas y el exceso de confianza por no padecer esta enfermedad. Vamos con el doctor Héctor Rodolfo Pérez Gómez, quien nos amplía este tema. A este grupo que, como bien dices, en su mayoría no tiene vacunación y a este grupo que en algunos países del mundo también tiene problemas de enfermedades crónicas, como obesidad particularmente, problemas de diabetes, hipertensión, etcétera. Eso es lo que ha originado que esta tercera ola esté afectando predominantemente a población juvenil. La confianza excesiva de los jóvenes es posible que esté dada por el conocimiento que ellos tienen y el pensamiento que se generan de que la enfermedad afecta con menor gravedad a esta población. Sin embargo, creo que ese exceso de confianza con el incremento de casos nos puede llevar a una mayor mortalidad. Probablemente no letalidad, no mayor letalidad. Hemos dicho en múltiples ocasiones que la letalidad se mide en el número de personas que fallecen por cada 100 personas diagnosticadas. Pero la mortalidad se mide por cada 100 mil personas que integran una determinada población. Entonces, al haber más casos de COVID, seguramente podrá haber mayor mortalidad, no necesariamente letalidad. Pero también recordemos lo siguiente. Entre el 20 y el 30% de la población adulta, mayores de 50 años, por ejemplo, y adultos mayores de 65 años, han sido reticentes a la vacuna en todo el mundo. Ese es un fenómeno que está medido y está dimensionado. Y esa situación vuelve a esta segunda ola peligrosa también. Porque es la población que fue proveída de inicio con vacunación. Pero si tenemos un segmento todavía reticente y no vacunado, puede entonces ocurrir también, ahí sí, una letalidad importante en estos grupos de población. Y permíteme comentar, Belén, que en mi experiencia particular de estas últimas cuatro semanas, sí hemos estado viendo adultos mayores que no se vacunaron y que se están comportando con mucha gravedad de la enfermedad, como ocurrió en los primeros meses de pandemia. Medidas dispares en la Unión Europea ante el avance de la variante Delta. El avance de la variante Delta obliga a los países europeos a tomar medidas drásticas. Malta ha decidido este viernes cerrar sus fronteras a los turistas que no estén vacunados contra la COVID-19. Es el primer país de la Unión Europea en hacerlo como medida preventiva. Y Cataluña sacrifica su vida nocturna con el cierre de sus discotecas apenas dos semanas después de reabrirlas. La explosión de los contagios, sobre todo en los jóvenes, obliga a la región española a dar marcha atrás a su desescalada. En cambio, Francia sigue adelante con la reapertura de sus discotecas este viernes. Y aunque las autoridades han impuesto un estricto protocolo sanitario, la decisión ha sido fuertemente criticada en tiempos en los que el país también sufre un aumento de los casos. Es un alivio, por eso no dudamos en preparar la reapertura después de que el presidente lo anunciara el 21 de junio. Llevamos un año y medio cerrados y es un local que ni siquiera pudo celebrar su primer aniversario. Vamos a España con nuestra compañera Marta Alonso, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El coronavirus mantiene su fuerte propagación entre los jóvenes en muchas zonas de España, mientras la vacunación se intensifica para frenar su avance tras un fin de semana en el que la pauta completa ha llegado ya a en torno al 40% de la población. En Cataluña, al noreste del país, se vive una quinta ola de contagios, mucho más pronunciada que las anteriores, con unas infecciones que se han multiplicado por siete en los últimos 15 días. La mayoría afectan a 20 añeros sin vacunar, que en general no presentan síntomas graves, pero que han saturado los ambulatorios y que empiezan a notarse en más ingresos hospitalarios. El riesgo de rebrotes se ha disparado y crece hasta cerca de los 700 puntos. También en el norte de España, en Galicia, los distintos brotes asociados a la COVID-19 han provocado un aumento de casi el 40% en la última semana, donde siguen subiendo todos los indicadores por duodécimo día consecutivo y con áreas sanitarias que han doblado el número de casos en tan solo siete días. En Castilla y León, en el centro del país, se ha advertido de que estamos ante una nueva ola con una velocidad de ascenso espectacular entre los menores de 40 años. La cepa delta, un 60% más contagiosa que la británica, avanza y se cree que podría ser predominante en España a partir de esta semana. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones para frenar la expansión de esta variante y cubrir nariz y boca aún al aire libre si no puede garantizarse la debida distancia de seguridad. De hecho, el ascenso vertiginoso de los casos ha llevado ya a que algunas regiones hayan dado marcha atrás en la flexibilización de las medidas. Una de ellas es Navarra, que decidió dejar en suspenso durante 15 días la amplitud de horarios en el ocio nocturno, la hostelería, que deberán cerrar a la una de la mañana. Reportó desde España Marta Alonso para el programa Coronavirus la Pandemia. Hacemos una pausa breve, regresamos con más. Esta semana dedicamos la mayoría de nuestros programas a hablar sobre la situación del grupo poblacional de los jóvenes en México y el mundo ante esta pandemia de COVID-19 y también ante los procesos de vacunación. Sigue siendo este grupo poblacional el que hoy por hoy presenta mayores riesgos. La COVID no solo está enfermando más a la población joven, sino que ha causado otros estragos. La Organización Internacional del Trabajo recordó que según su estudio, más del 16% de los jóvenes no trabaja desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Asegura que la juventud se ve afectada de forma desproporcionada por los efectos económicos sociales de la emergencia sanitaria. El Observatorio de la OIT COVID-19 y el Mundo del Trabajo señaló también que las horas laborales de los jóvenes que han conservado el empleo disminuyeron 23%, sobre todo en el momento más álgido de la emergencia. También se detectó que el incremento rápido y sustancial del desempleo juvenil registrado desde el año pasado afecta más a las mujeres que a los hombres. El informe advierte que la pandemia tiene un triple impacto en los jóvenes, ya que además de destruir sus trabajos, impacta su educación y formación y llena de obstáculos el camino de los que buscan entrar al mercado de trabajo o cambiar de empleo. Según los datos del organismo, los trabajadores de la región de las Américas son los que más han sufrido el impacto económico de la pandemia en cuanto a horas de trabajo, con una baja de 13.1% a partir de abril. En afectación, siguen los empleados en Europa y Asia Central con 12.9%, informó Rocío López-Fonseca. Los jóvenes que han bajado la guardia en la protección contra el virus SARS-CoV-2, que se resisten a vacunarse, no solamente ponen en riesgo su salud, sino también de las personas que lo rodean, particularmente los adultos mayores. Es lo que nos decía esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Ese círculo cercano puede ser de adultos mayores que no se vacunaron, puede ser de adultos con enfermedades asociadas, diabetes, hipertensión, obesidad, que podrían no haberse vacunado también y que eso les representa un riesgo mayor. Y es que este fenómeno tiene mucha complejidad, el que estamos viviendo en particular en este momento, porque así como lo señalábamos la semana pasada en uno de los programas, otro ingrediente que tiene esta pandemia es la nueva variante Delta, altamente transmisible, con una capacidad de transmisión de la enfermedad tres veces mayor a la relativa a la cepa original. y entonces, Belén, eso es lo que está generando este mayor impacto pandémico que está viviendo el mundo con esta tercera ola. Y lo escuchábamos hace un momento, la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud han definido con claridad primero que esta tercera ola está siendo causada predominantemente por la variante Delta surgida en la India y en segunda instancia afectando predominantemente a población joven o de edades intermedias, no adultos jóvenes. Por ejemplo, el caso del festejo de Argentina en Argentina, cuando Argentina está teniendo cifras verdaderamente alarmantes de COVID-19, Argentina sigue teniendo números muy altos y una incidencia y letalidad significativos. Y entonces esos festejos pueden representarles un riesgo mayor para los siguientes días y semanas y con ello hacer más prolongada la tercera ola que se está viviendo a nivel mundial. La misma situación en Europa y cada festejo, cada evento masivo va a representar un riesgo. Afortunadamente, en los Juegos Olímpicos de Japón todo parece indicar que el aforo a los eventos deportivos va a ser muy limitado. Ese es otro hecho que a mí me ha preocupado. Ya estamos a, creo que es casos 12 días para arrancar. Así es, casi dos más. 15 días para arrancar. Pero creo que Japón sí ha tenido mucha cautela, el Comité Olímpico ha tenido mucha cautela con el propósito de que las Olimpiadas no contribuyan a mayor riesgo. Pues de hecho fueron los primeros en cancelar el evento deportivo, un evento deportivo de esa magnitud el año pasado. Por ejemplo, Brasil está en el tercer lugar mundial. Estados Unidos y la India en cuanto a número de casos acumulados, Brasil se encuentran en los primeros lugares en cuanto al número de casos acumulados. Pero en cuanto a la incidencia que son los casos que se presentan día con día, ahí Brasil, Argentina, no se diga la India, siguen teniendo números impactantes y esperemos que lo que acabamos de ver el día de ayer no les represente próximos días de muy alto impacto pandémico. Esperemos que no ocurra, pero la experiencia nos ha enseñado que a los 14 días o en el periodo de entre los 10 y los siguientes 14 días después de eventos masivos casi siempre hay brotes, rebrotes de la enfermedad porque ese es digamos el periodo de incubación promedio. Son cinco días el periodo de incubación promedio, pero puede ser hasta de 14 días entonces ahí es cuando vemos lo que finalmente ocurrió respecto de estos eventos masivos. Fíjate en el caso de México, Belén por ejemplo, estamos indudablemente en una tercera ola. Ya así decretada incluso por las autoridades. Sí, claro, con hasta 10 mil casos promedios promedio diarios cuando ya hace dos meses estábamos en mil casos promedio de nuevos infecciones al día pero lamentablemente ese exceso de confianza en la población joven, etcétera y también ahí hay un fenómeno que posiblemente pudiera haber impactado el incremento de casos coincide con los 14 días posteriores al proceso electoral a las elecciones intermedias en México. Poco antes hubo eventos masivos, cierres de campaña, eventos proselitistas, etcétera, pues todo eso va contribuyendo. No serán el único factor pero es la suma de factores la nueva variante que en el caso de México no ha sido evaluado en su magnitud real el problema de la nueva variante. ¿Por qué motivo? Porque hay que hacer muchos más exámenes de laboratorio para determinar mutaciones y con eso definir qué tan prevalente es determinada variante en una región o no en un país. Si no haces esos exámenes no vas a saber la magnitud del problema y esto aplica para todo el mundo. Los países que más exámenes de esta naturaleza realizan saben cuál es la magnitud de la presencia de esta nueva variante delta. ¿Para qué tiene importancia? Tiene importancia por lo que decíamos de la mayor transmisión de la enfermedad y la enfermedad es diferente con la nueva variante delta? No, realmente no es tan diferente desde el punto de vista clínico. Lo que hay que hacer para la atención de estos pacientes es prácticamente lo mismo que hemos venido haciendo con las otras variantes y con la cepa original pero para lo que sí es de utilidad es para la toma de decisiones macro desde el punto de vista salud pública desde los niveles gubernamentales en cuanto a la decisión de confinamientos a mayor escala de volver a limitar algunas actividades etcétera y algo que me parece fundamental Belén que es el arranque del próximo ciclo escolar que se ha digamos previsto la posibilidad de que sea presencial bueno pues lo que ocurra en las próximas tres semanas va a ser fundamental para la toma de una decisión definitiva si los números no ayudan creo que el regreso presencial deberá postergarse para un mejor momento se volvió una costumbre la el viaje de fin de cursos y esos viajes masivos efectivamente con hay que decirlo con claridad frecuentemente con alcohol y frecuentemente en la piscina con las famosas albercadas pues que representan escenarios de muy alto riesgo hombre las albercas llenas de jóvenes conviviendo como se es en esas etapas de la vida pero que para estos momentos es inconveniente a todas luces nosotros en en esta ciudad desde la que transmitimos Guadalajara en el estado de Jalisco en México hemos visto en los últimos días y semanas a muchos jóvenes precisamente que en esa situación de haber hecho ese viaje de fin de cursos regresan varios de ellos de ese mismo grupo con infección por COVID-19 y y que es lo que ocurre pues que al regreso en el escenario familiar cuidado con algún otro miembro de la familia que esté susceptible a la enfermedad pero también cuidado con el comportamiento de la enfermedad que puede ser grave en ellos mismos lo que decíamos lo que decíamos antes creo que amerita como lo hemos hecho en múltiples momentos enviar desde aquí un mensaje a a la población juvenil respecto del COVID-19 ser joven no es garantía absoluta de que el COVID se va a comportar de manera leve también los jóvenes han tenido gravedad y también ha habido muchas fatalidades en gente joven por COVID-19 en más del tema gobiernos europeos ponen el foco sobre el sector poblacional juvenil para frenar la variante delta escocia escocia levantará gran parte de sus restricciones a partir de la semana que viene en línea con la desescalada en inglaterra pero a diferencia de su vecino sur escocia no apostará a dejarlo en manos del sentido común de los ciudadanos una práctica que defiende el primer ministro boris johnson y en cuanto a la cuestión de obligar a adoptar medidas de mitigación como cubrirse la cara permítanme decir lo siguiente en mi opinión si el gobierno cree que medidas como estas son importantes y este gobierno lo cree deberíamos seguirla no podemos hacernos la vida más fácil y luego esperar que el público asuma la responsabilidad en francia el presidente manuel macrón recibe críticas tras haber impuesto la vacuna para el personal sanitario y el uso de los certificados covid para acceder a los restaurantes y algunos transportes públicos se le acusa de discriminar a los antivacunas sin embargo miles de franceses reservaron su cita de vacunación tras el anuncio que busca detener la propagación de la variante delta si en francia ha habido dudas sobre las vacunas en los países bajos ahora los jóvenes de 12 a 17 años hacen cola para vacunarse ya lo hice así que está bien tenemos que sentarnos durante 15 minutos y luego podemos irnos mientras tanto en dinamarca se están estableciendo centros de vacunación en barrios vulnerables para aumentar la inmunización colectiva donde solo alrededor del 40% de los residentes han aceptado vacunarse hacemos una pausa regresamos con mucha más información de otro medicamento para tratar COVID-19 la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos autorizó el fármaco Actem-Ra del laboratorio Rocher para enfermos hospitalizados ya tratados con esteroides oxígeno y otras medidas contra la COVID-19 se autorizó el uso de emergencia de este nuevo fármaco de anticuerpos para tratar a los enfermos hospitalizados más graves por COVID-19 según el organismo internacional el fármaco ha demostrado en estudios que reduce el peligro de muerte y el periodo de hospitalización este medicamento no ataca directamente al coronavirus sino que ayuda a reducir la inflamación la cual da impulso a la enfermedad este medicamento se utiliza para tratar enfermedades autoinmunes la FDA ha autorizado varios fármacos asociados con anticuerpos para combatir al SARS-CoV-2 pero la demanda ha sido baja debido a los obstáculos para suministrarlos por vía intravenosa en hospitales o clínicas las autoridades han urgido a las farmacéuticas ante la necesidad de crear más medicamentos que se puedan aplicar vía oral para tratar a enfermos de COVID-19 informó Rocío López Fonseca El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez recuerda que las personas pueden cursar dos enfermedades a la vez con COVID-19 en particular se refiere a la co-infección de las variantes coronarias Puede ocurrir indudablemente hemos visto por ejemplo pacientes con COVID y además con dengue hemos visto pacientes con COVID y además con influenza pero también sorprende la la noticia de este caso de co-infección con dos variantes de COVID-19 pero no es del todo extraño lo que ocurre Belén es que la investigación microbiológica a profundidad para determinar mutaciones o variantes no se realiza en cada caso que vas diagnosticando con COVID-19 sería casi imposible por motivo de recursos económicos por motivos técnicos pero también no sería tan relevante lo es en función de que a través de estudios aleatorizados puedas definir qué variantes están circulando en un país en una región qué porcentaje de estas variantes son las responsables de las infecciones que están ocurriendo para propósitos de salud pública para propósitos de medidas de prevención etcétera pero estoy seguro que en este caso en particular lo que ocurrió es que fue uno de esos pacientes a quien se decidió determinar si había mutaciones que identificaran una variante pero seguramente encontraron mutaciones de dos variantes y eso llevó a una investigación más profunda para que a través de mecanismos moleculares se pudiera identificar la presencia de las dos pero como no es algo que se hace en lo rutinario no nos extrañe que existan muchos casos de esta naturaleza que existan varios casos de esta naturaleza pero ahora qué implicación clínica tendría esto bueno esa sí sería la pregunta el tener dos variantes puede generar que la enfermedad sea más complicada hipotéticamente no podría generar que esta enfermedad con dos variantes por ejemplo tuviera mayor mayor riesgo de letalidad comparado con otras lo más probable es que no el tratamiento sería diferente no realmente no la estrategia terapéutica sería similar el futuro nos dirá cuando haya resultados de estudios clínicos con nuevos fármacos si algún fármaco determinado es más eficaz contra determinada variante que contra otras por ejemplo esa va a ser una pregunta de investigación muy interesante cuando estemos ya con posibilidades de utilizar nuevos antivirales contra SARS-CoV-2 puede ocurrir que haya diferencia en la respuesta terapéutica dependiendo de la variante responsable mira te voy a poner un ejemplo muy concreto y muy común en la hepatitis C que es otra enfermedad viral tienes seis genotipos de esos seis genotipos además hay algunos subtipos de los seis genotipos y tenemos bien identificado que algunos de estos genotipos responden mejor a ciertos antivirales que algunos de estos genotipos requieren seis meses de tratamiento en lugar de tres meses de tratamiento etcétera no estamos todavía en ese momento en esas condiciones de diferenciar la respuesta terapéutica entre las variantes de COVID-19 y también podría haber ocurrido que de una reunión en donde varias personas pudieran haber estado enfermas se presentara la infección a partir de dos fuentes de dos personas con diferente variante el mundo de la microbiología es complejo y caprichoso Belén y hay muchas cosas no exploradas como estas pero también en vista de esas complejidades te decía no siempre se explora a profundidad cada detalle como lo que nos preguntan día a día en los últimos en que hemos hablado tanto de la variante delta y hay quien nos nos cuestiona qué porcentaje de personas por ejemplo en México con COVID-19 tiene la variante delta no se puede responder esa pregunta porque ya lo decíamos aunque existe un consorcio en México y lo hay seguramente en muchos países en el mundo para rastrear las variantes que están circulando por ejemplo de COVID-19 no se les hace este tipo de prueba para detección de las mutantes o detección de la variante a todas las personas se puede hacer nuestro compañero agustín de gracia corresponsal de la agencia f en brasil nos pone al tanto nos actualiza información de lo que está ocurriendo en este país hola qué tal buenos días belén buenos días a todo el auditorio de canal 44 530 mil muertos y casi 19 millones de infectados esos son los números acumulados en brasil desde que hace más de un año la pandemia de coronavirus llegó al país desatando un reguero de muertos hospitales saturados restricciones en movimientos cierre de negocios y la búsqueda de culpables políticos por una gestión encabezada por el presidente jair bolsonaro que según sus críticos restó herramientas para luchar contra la pandemia los 210 millones de habitantes de brasil ya han atravesado dos olas de la pandemia y están a puertas de una tercera con el temor de que sea más fuerte por la llegada de la variante delta que ya está presente en brasil desde hace varios días parte de la reducción en el número de muertos se debe a la campaña de vacunación que comenzó a mediados de enero ya se han aplicado 111 millones de dosis que han beneficiado 76 millones de personas en la primera dosis y 27 en la segunda única una comisión del senado lleva analizando la responsabilidad que puede tener el equipo de bolsonaro en esta tragedia porque el presidente brasileño primero minimizó la pandemia diciendo que se trataba de una gripecita aparece casi siempre sin mascarilla protectora a pesar de todas las recomendaciones de los expertos y su insistencia se centra en recuperar las actividades económicas pero bolsonaro puede salir mal parado según se van ventilando informaciones sobre hechos de presunta corrupción entre altos funcionarios en la compra de vacunas y el peligro de que el mismo gobernante haya caído en un posible delito de prevaricación por no aplicar medidas para evitarlo su desempeño en la lucha contra la pandemia ha hecho que esté aumentando la desaprobación hacia su gestión es una desaprobación que se conoce en las encuestas pero también que se refleja en las calles de brasil donde son frecuentes las manifestaciones populares con un grito unificado fora bolsonaro reportó desde brasil para el programa coronavirus la pandemia agustín de gracia de la agencia f en méxico las alertas se han encendido de nueva cuenta ante la llegada de la tercera ola de covid 19 en una semana aumentó en 29% las infecciones del virus sars cov 2 incremento de jóvenes contagiados por coronavirus en méxico para las autoridades sanitarias se debe al abandono de las medidas de protección sumado a una mayor cantidad de contactos sociales las infecciones por coronavirus aumentaron un 29% en una semana el programa de vacunación de méxico no ha llegado aún a los menores de 30 años el número de enfermos graves de entre 60 y 69 años ha bajado en lo que va de año tras el programa de vacunación pero las hospitalizaciones se han duplicado con creces en el caso de los que tienen entre 30 y 39 años el grupo que apenas empieza a vacunarse el país ha sufrido oficialmente algo más de 235 mil muertes por covid 19 los datos de exceso de mortalidad sugieren que el número real de fallecidos en méxico es de alrededor de 360 mil personas nuestra última pausa regresamos con más noticias a más de un año y medio de la pandemia el personal de salud muestra fatiga ya que son los mismos que están atendiendo a los pacientes que surgieron en la primera ola y los que se están enfermando en esta tercera ola durante las tres olas de covid que han golpeado al sistema sanitario público en el mundo se midió la saturación que la enfermedad estaba provocando en las unidades de cuidados intensivos y aunque en varios países la saturación en las terapias intensivas ha disminuido de manera considerable la saturación no ha cesado ya no es tan urgente y mortal pero los profesionales siguen sometidos a presión ahora para recuperar el tiempo perdido en la atención de otras enfermedades que se quedaron en pausa debido a la atención de la emergencia sanitaria a la reconversión de hospitales y a que la gente tenía miedo de la vacunación y la recuperación de la actividad quirúrgica programada todo ello con menos personal por la finalización de los contratos COVID por ejemplo en muchos hospitales los servicios de medicina interna y de neumología vienen atendiendo desde el inicio de la pandemia a los pacientes afectados por la enfermedad a los que han estado ingresados en la unidad de cuidados intensivos o en planta no son las únicas que se tratan ya que hay casos donde se observan síntomas de tipo neurocognitivos psicológicos o digestivos que han derivado al paciente a esos especialistas y por lo tanto esos servicios están viendo crecer cada vez más las consultas y a veces reportan un diferimiento en las mismas de días y hasta semanas depende del país en donde se está registrando este fenómeno según el análisis de hospitales españoles informó Rocio López Fonseca el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez reflexionó esta semana sobre la importancia de las pruebas diagnósticas para identificar el tipo de variante que está circulando en el país los pacientes tienen una evaluación clínica y laboratorial muy similar número dos reciben una estrategia terapéutica muy similar independientemente de la cepa o de la variante responsable del caso y los pacientes igual tienen criterios de hospitalización que no los hemos variado dependiendo de la variante responsable entonces si tú me preguntas en este momento que si por motivo de determinada variante eso es una condición para que el paciente sea hospitalizado yo te respondería que no porque siendo la cepa original o la variante alfa beta gamma delta cualquiera de todas ellas y el paciente se encuentra estable con buenas oximetrías con signos vitales estables probablemente fiebre pero sin otras manifestaciones de gravedad no ese paciente independientemente de la variante responsable se puede manejar de forma ambulatoria y las medidas para evitar la transmisión de la enfermedad a otros convivientes van a ser las mismas también le vamos a decir que debe guardar aislamiento por un espacio de al menos 14 días también le debemos decir que deberá cuidar el contacto con superficies que otros integrantes de la familia puedan estar tocando de manera frecuente aunque esta no sea la vía digamos prominente de transmisión de la enfermedad vamos todas esas medidas serán las mismas que demos a estos pacientes con diferente variante sobre la autorización de estos anticuerpos monoclonales del laboratorio Rocher Actembra se pronuncia bueno así es como nos pusieron Actembra que es tocilizumab y que en otros países se llama Ractembra este medicamento no actúa directamente contra el virus sino actúa modulando la respuesta inflamatoria sobre todo deteniendo la inflamación que puede generar la llamada interleucina 6 entonces independientemente de la variante que fue responsable de un determinado caso de COVID este medicamento Actembra o docilizumab va a actuar sobre la respuesta inflamatoria que se generó como no es un medicamento que actúe directamente contra el virus entonces ahí la variante va a tener realmente poca relevancia el que haya sido causado por una u otra esta enfermedad determinada tendrá importancia cuando hablemos de un antiviral de acción directa así se llaman ese medicamento que lo que hace es evitar que en determinado paso de la replicación del virus se pueda cortar esa replicación ahí es en donde podría tener una implicación la variante responsable como en el caso de la hepatitis C por ejemplo si las pruebas de laboratorio con las que se cuenta actualmente podrían tener diferente sensibilidad no te lo preguntan así pero lo interpreto de esa forma o especificidad es decir son menos eficaces para detectar o su positividad puede generar decisiones erróneas por tratarse de otro diagnóstico eso es la especificidad la respuesta es no las pruebas de laboratorio que se están utilizando en la actualidad como por ejemplo la RT-PCR o la prueba de detección de antígeno tienen la misma sensibilidad y especificidad independientemente de la variante en cuestión está explorado está explorado y en ese sentido las personas pueden tener confianza en las pruebas que se están utilizando de manera comercial y común pero también hay que aclarar lo siguiente porque también es motivo de preguntas muy frecuentes doctor yo quisiera ir al laboratorio para saber si estoy con la variante delta lo que les podemos decir en este momento es que si va a un laboratorio común comercial lo más probable es que no le van a resolver esa inquietud no le van a poder decir si su variante es delta alfa kappa lambda o alguna de las otras variantes porque se requiere de una metodología sofisticada para poderlo definir eso es por un lado pero además por otro lado porque no va a variar el manejo como lo hemos antes señalado esto lo hacen laboratorios de virología molecular en donde a través de ciertas pruebas se pueden determinar mutaciones que en su conjunto son las que determinan si se trata de una determinada variante y esas mutaciones casi todas son mutaciones localizadas en la proteína espicular la espícula del virus de la que tanto hemos hablado no se detectan habitualmente mutaciones de otras partes del virus no para el propósito de decir que es una determinada variante no no es lo habitual en el en el contexto pues de el manejo cotidiano del paciente con COVID-19 no se realizan de forma rutinaria la determinación de estas mutaciones o de estas variantes sino para propósitos de salud pública como antes comenté antes de despedirnos vamos con nuestro compañero Bernardo Arreola quien nos presenta los avances en ciencia y tecnología que se han dado durante esta pandemia a finales del año 2019 una noticia comenzó a circular en redes sociales y poco a poco impregnó los guiones de los principales medios de comunicación el programa de monitoreo de enfermedades emergentes de la Organización Mundial de la Salud notificó sobre una neumonía de causa desconocida en Wuhan China días después sería identificada como el virus SARS-CoV-2 causante del coronavirus de inmediato la OMS comenzó a colaborar de manera estrecha con expertos mundiales gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo virus rastrear su propagación y asesorar a los países y las personas sobre las medidas para proteger la salud y prevenir la reproducción del brote fue de esta manera que la ciencia y la tecnología tomaron un papel preponderante ante la pandemia de acuerdo con la revista Nature para septiembre de 2020 apenas nueve meses después de identificado el virus investigadores de todo el mundo habían registrado 12.000 mutaciones del genoma de dicho agente patógeno a lo largo de este poco más de año han impregnado no sólo las nuevas maneras de identificar el virus sino que todo ha girado en torno a una nueva economía pospandémica las clases virtuales home office permanente multipantallas reuniones a través de salas de videoconferencia un tema de salud que trastocó todas las maneras de relacionarnos entre personas en diferentes países se han presentado avances científicos y tecnológicos entre los que destacan pruebas rápidas de detección la aplicación de la telemedicina modificaciones en las prácticas de higiene aplicación de cuarentena el desarrollo de ocho vacunas autorizadas por la organización mundial de la salud bajo el uso de emergencia avances en inteligencia artificial y aplicaciones móviles destinadas al teletrabajo así como la implementación de robots para atender infectados o realizar actividades de desinfección de lugares públicos que en comparación con anteriores pandemias demuestran la importancia de los avances y la cooperación internacional para el control y prevención de enfermedades esto y más también ha podido acompañar a este programa coronavirus la pandemia que después de 500 emisiones sigue llevando información oportuna para que usted pueda tomar las mejores decisiones del cuidado de su salud desde el noticiero científico y cultural iberoamericano para coronavirus la pandemia bernardo arreola así llegamos al final de este programa especial gracias por habernos acompañado le invitamos y lo esperamos en la segunda emisión de coronavirus la pandemia hasta entonces